que rarita es jennifer lópez chicos es muy rarita yo en su día en su día sabía que ella tenía como exigencias extrañas de unos diamantes en el váter y no sé qué coño que había no sé si era el váter o el móvil y el váter forrados de diamantes o algo así yo joder mira que tiene que ser incómodo sé que tienes dinero para forrar el váter de diamantes que esto no sé si era un bulo una fake news o lo que sea pero por lo menos era lo que se decía antes que hacía jennifer lópez que tenía el váter forrado de diamantes y yo pensaba hostia vale tienes todo el dinero del mundo y eres tan ordinaria como para forrar un váter de diamantes sabes que ya te vale pero bueno y aún así que incómodo y que frío te tienes que estar pinchando el culo todo el día o sea da igual no sé si es verdad si es mentira pero a mí me gusta pensar que es verdad que jennifer lópez tiene un váter en su casa forrado de diamantes o el móvil por ejemplo luego también se decía se decía que jennifer lópez tenía unas pestañas postizas hechas con pelo de zorro rojo que yo decía muy bien muy bonito eso está muy bien o sea es muy necesario que le rapen el pelo a un zorro para hacerte a ti unas pestañas es es algo que le rapen el pelo o no quiero pensar que eso es un producto de peletería no quiero pensar que hay personas que se ponen que tienen la poca vergüenza de ponerse pestañas de zorro rojo vale y que al para eso han tenido que desollar a un zorrito espero que no vale pero bueno estos son como rumores que se decían antes de jennifer lópez y no sé qué pero lo que sí que sabemos que es real y esto no es un rumor es que jennifer lópez le hizo firmar un contrato a ben affle de follisqueo le hizo firmar un contrato de que por lo menos tenían que follisquear tres veces a la semana eso cuanto menos es curioso yo no sé si es raro pero curioso es vale y lo que ha salido ahora es que una persona que ha trabajado con jennifer lópez ha cantado la traviata y ha dicho un par de cositas sobre la actriz y cantante que ojo yo aquí tengo que decir una cosa yo como persona no sé bueno también tenemos otro 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 dato de jennifer lópez y es que tiene una hija no binaria vale que también va al escenario a decir tonterías de que es no binaria y que no sé que y que todas estas cosas bueno modernas entonces para que para que jennifer lópez esté ahí en la onda y que todos sus amiguitos de hollywood y que todos sus amiguitos ahí de estrellitas la acepten vale pues tengo un eige vale bien bien dicho esto una persona que ha trabajado con jennifer lópez ha cantado la traviata bueno te voy a decir algo antes a mí jennifer lópez como actriz y como cantante me encanta como persona no sé cómo es pero me encanta como actriz cantante y bailarina yo no tengo nada que reprocharle me parece una curranta me parece una trabajadora de puta madre me parece que si tiene el dinero para forrar un váter de diamantes y si esto es verdad y no es un fake de los 90 que se decía en su día vale si tiene el dinero para forrar un váter de diamantes es porque se lo ha currado y es porque ha tenido éxito porque ha tenido suerte porque ha tenido lo que sea pero trabajadora y no me parece mala actriz para nada en las películas en donde sale a mí hay una película protagonizada por jennifer lópez que me flipa de siempre que es la celda que me parece un peliculón y me parece que ya está maravillosa en esa película me parece que hace un papelón y me parece que está guapísima y es una tía que se cuida que es súper sana que todo todo no es que cero pegas con jennifer lópez como profesional entonces eso que vaya por delante porque yo que sé si hay alguien que es fan de jennifer lópez y se piensa que la estoy atacando aquí no a mí me gusta mucho ver a jennifer lópez me gusta mucho como baila y me gusta mucho su voz me parece preciosa vale entonces dicho esto jennifer lópez y esto es algo que ha contado a alguien que trabajo con ella tiene un problema tiene un problema con él tiene un con un problema con un grupo social entonces claro aquí uno puede decir pero que es racista que no le gusta trabajar con asiáticos poletú que no le gusta trabajar con hindúes no 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 es con un grupo racial pues entonces que es es homófoba y no le gusta trabajar con homosexuales o con lesbianas no 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 ella discrimina a un grupo muy concreto en el que yo estoy incluido si jennifer lópez me discrimina a mí concretamente a mí los pobres dice cruz sánchez te imaginas jennifer lópez no quiere tener ningún trato con pobres jenifer lópez no quiere tener ningún trato con pobres jenifer lópez dice afrodescendiente sabe dice ateos no 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 a los virgos a los virgos y aquí pensaréis hostia tío como va como va a ir ella preguntándole la vida sexual a los trabajadores que quiere contratar no 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 digo virgos de haber tenido relaciones sexuales o no digo virgos de signo del zodíaco vale no le gusta trabajar con virgos yo que he estado toda mi vida pensando ojalá pudiera trabajar con jennifer lópez sería un sueño no mentira pero imagínate que mi sueño en la vida fuera a trabajar con jennifer lópez pues no podría yo no podría no podría trabajar con ella porque yo soy virgo es virgo fóbica vamos a ver esta noticia que yo me he quedado a cuadros vale a ver aquí está vamos allá a ver si espérate por aquí por aquí ya puedes empezar leticia se revela que jennifer lópez no contrata bailarines que sean signo virgo la actriz cantante y bailarina tiene preferencias bastante específicas en cuanto a astrología el siglo 21 ha traído el auge del pensamiento mágico y podemos observarlo en el éxito de prácticas neopaganas y otras religiones que ofrecen alternativas de espiritualidad más allá del cristianismo yo sinceramente sinceramente o sea yo respeto a todo el mundo que crean en lo que quieran pero yo sinceramente para mí es una para mí es una bandera roja importante el que una persona me me diga que guía mínimamente su vida en base al horóscopo lo siento lo siento o sea yo es en plan ah vale vale y esto lo digo porque yo he trabajado eh trabajé haciendo unas cosas de programación unas páginas web que se veían en unas máquinas vale y teníamos que hacer una aplicación que era del horóscopo básicamente lo que hacíamos era coger 200 predicciones de internet vale 200 predicciones así que más o menos unas dos a 200 200 por cada cosa o sea 200 de salud 200 de amor y 200 de dinero vale cogíamos eso y había un algoritmo que las que las mezclaba y cada día salía algo distinto en cada signo el zodíaco vale muchas gracias alfonso soprano muchísimas gracias ocho mesecitos yo también tengo forrado el retrete de diamantes te ayuda en la tarea besitos importante pues no te pinches ocho meses gracias alfonso un beso entonces claro yo aquí digo y la gente cuando íbamos a los bares a ver porque eran unas máquinas que se ponían en los bares vale cuando íbamos a los bares y tal y preguntábamos a los que habían colocado la máquina aparte de lo del horóscopo estaba el tiempo habían noticias habían un montón de cosas vale habían hasta recetas de cocina habían chistes habían un montón de cosas como una revista digital vale una revista digital una revista visual más que otra cosa no y le preguntábamos no a los a los dueños del local o a los clientes que estaban allí que qué opinaban de la de este de esta revista que habíamos hecho nosotros para esas máquinas ay no te lo vas a creer pues muy bien porque el horóscopo me lo acertó todo el otro día y yo una vez una chica me dijo que no entendía cómo podía ser cristiano y creer en dios acto seguido me dijo que los escorpios somos muy supersticiosos ay madre mía se me vino a la mente el meme de los spiderman señalándose es que tal cual tal cual o sea yo no me lo puedo creer eso tío o sea que te digan no es que eres muy religioso no sé qué y es que yo no entiendo cómo puedes creer en dios no sé cuánto es que los los escorpios sois muy creyentes es como adiós ves ese tipo de cosas ese tipo de cosas pues a mí pues entonces claro a mí me venían y me decían no 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 es que es que sabes el otro día en la revista la máquina me acertó todo el horóscopo y yo era pensando no se lo voy a decir que el horóscopo lo hemos escrito nosotros yo también he programado aplicaciones parecidas en las que la aplicación genera un número aleatorio del uno al cien y depende del número que genere la aplicación la aplicación te soltaba una frase exactamente 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 eso doce veces y lo único que era que mirar bien que no se repitiera eso todo lo hacía el informático para que no se repitiera joder en el mismo día imaginaos que la salud da la casualidad habían doscientas para hacer el el random doscientas frases imagínate que la salud de escorpio da la casualidad que la máquina genera la salud de escorpio y la salud de cáncer las genera igual o sea genera la misma frase y es como a ver entonces se hubiera notado el truco esas cosas las hacía el informático yo solamente hacía el diseño gráfico y todo eso pero el informático me explicaba cómo funcionaba madre mía maravilloso maravilloso entonces bueno a mí este tipo de cosas pues la verdad es que me hacen gracia pero me hacen gracia lo que más gracia me hace de todo esto es que estaba como muy bien muy bueno perdón muy mal visto discriminar a personas por motivos identitarios y me parece bien tú no puedes discriminar a alguien por el color de su piel o por su orientación sexual o por lo que sea tú no puedes en un trabajo tú no puedes a ver lo puedes hacer pero no lo digas quiero decir si tú en tu en tu trabajo no quieres contratar a personas gordas ¿vale? por ejemplo tú le coges el currículum a lo mejor hombre no le hagas la entrevista porque le vas a hacer ilusiones pero tú el currículum se lo coges luego ves la foto o le ves en la entrevista si por ejemplo la foto no es como como la foto no se ve el tipo de cuerpo que tiene tú al hacerle la entrevista puedes no llamarle después quiero decir en el fondo todo el mundo discrimina a la hora de a la hora de contratar a alguien pero está mal visto o sea quiero decir no lo vas diciendo por ahí el propietario o el jefe o el de recursos humanos que tenga unas instrucciones no contrates a gente gorda no contrates a gente rubia no contrates a gente alta no contrates a gente no sé qué ¿vale? o sea esa persona el de recursos humanos tendrá unas directrices a seguir ¿vale? les hará la entrevista verá que son muy altos por ejemplo y oye que es que en la empresa no queremos altos por lo que sea pero no se lo dices a la cara ni se lo dice ni nada sino le dices bueno pues muy bien ya te llamaremos ya está ¿sabes? en el fondo se hace en el fondo la discriminación existe y uno lo puede hacer pero coño te callas y encima la ley está que no se puede discriminar por motivos de raza, orientación sexo, religión no sé qué no sé cuántos no se lo vas a decir entonces está súper mal visto discriminar a alguien por motivos de raza pero por motivos del signo del zodíaco parece la gente pues hay unos comentarios que yo me parto el culo comentarios terroríficos para la gente que es que era escorpio el signo chungo hay un signo por ahí que no sé si es escorpio sagitario siempre siempre me lo confundo que es como el signo chungo que todo el mundo lo odia y está todo el mundo bardeando a todos los sagitarios o todos los escorpios en internet si criticas al cristianismo ignorando una montaña de evidencia pero crees en el horóscopo que no tiene ningún fundamento histórico ni filosófico es porque tienes una agenda política muy clara detrás bueno o porque o porque simplemente o porque no sabes por ignorancia capi por ignorancia o sea date cuenta que el tema del horóscopo es una cuestión parece que no pero es una cuestión bastante bastante densa y profunda en el fondo o sea si te pones a mirar y desde dónde viene y todas las interpretaciones que le puedes dar si tú te pones a mirar todo lo que significa las constelaciones y las cartas astrales y todo este rollo no es una cosa que aprendas en dos días si te metes en serio no es una cosa que aprendas en dos días quiero decir yo he tenido que hacer trabajos para la universidad basándome en el horóscopo y es un tema bastante interesante al menos no ofrece a los virgos a la pachamama para que le vaya bien a sus conciertos kaitlins pede escorpio es el mejor signo no sé si era escorpio no sé si era escorpio hay un signo al que todo el mundo todo el mundo funa siempre entonces es un tema que se ha escrito mucho hay mucha mucha mitología hay mucha mucha historia también quiero decir que no es una cosa no es una no es una estupidez que encima todas las culturas tienen el suyo propio sabes en todas las culturas hay un horóscopo distinto ya lo decían los progres hay que cambiar la modificación está muy feo que no ponga nada de la discriminación por horóscopo exactamente exactamente Carmen tal cual entonces a lo que voy que es un tema que si te enfrascas en él y si te pones a investigarlo y si te pones a pues a ver como han interpretado el horóscopo las distintas culturas y todo este tipo de cosas hay una cosa un horóscopo chino hay un horóscopo hindú hay un horóscopo japonés hay un horóscopo no sé qué o sea hay muchos horóscopos distintos entonces si tú te pones a investigar eso es una mitología es lo suficientemente denso y lo suficientemente hay tanta literatura sobre el tema que hostia es un tema es un tema a tener en cuenta por lo menos si te quieres entretener ¿sabes? o sea no te digo que creas en ello pero igual yo no creo en los ovnis y me encanta estar todo el día buscando cosas de ovnis y todo eso a ver la gente que yo no creo en eso pero me gusta saberlo ¿sabes? no creo en los fantasmas pero si me pones una historia de fantasmas yo me la voy a ver ¿sabes? yo me voy a ver no me lo voy a creer me voy a reír probablemente de la psicofonía digo mira por favor o de lo que sea que hayan captado voy a decir eso lo han hecho con photoshop eso lo han hecho no sé qué ¿sabes? pero lo veo lo consumo no creo en ello pero lo consumo con el horóscopo puede ser una cosa parecida y de hecho creo que el horóscopo tiene como más más mitología metida tiene un montón de cosas de la mitología de la astrología y de todo este tipo de cosas que son bastante curiosas y son bastante interesantes y ojo no creo en ello pero me parece que es un tema pues bastante guay para entretenerte ¿sabes? pero claro de ahí a yo discriminar a alguien por su signo del zodíaco para empezar que yo no creo que los signos del zodíaco tengan que ver con la personalidad eso que vaya por delante pues claro ya aquí ya tenemos un problema Jennifer López vamos a seguir con la noticia que ya me estoy ya me estoy excediendo de tiempo en este contexto la astrología ha pasado a formar parte de la cotidianidad en el mundo contemporáneo generando especial interés entre los miembros de la generación Melenia y Lizetta pero hay muchas personas de más exacto exacto aquí ya entran las feministes con su porque soy no sé qué no sé cuánto si eres géminis no me hables y todo este tipo de cosas que también se guían por sus preceptos a través de una entrevista en el podcast Just Signed Keeter Morris revela que Jennifer López no contrata bailarines que sean virgos Morris es conocida por su actuación en Glee serie de comedia musical en la que interpreta a Brittany la actriz también es una actriz de Glee la que ha dicho esto es una actriz de Glee se desempeñó como bailarina profesional durante ya están ahí contando intimidades de verdad varios años haciendo performance en escenarios junto a artistas como Beyoncé Knowles al ser una figura conocida en el terreno de la danza pop ha escuchado muchos casos sobre lo que ocurre tras las bambalinas y al momento de contratar o no comenta sobre las preferencias de J.L.O. respecto a sus bailarines Jennifer López realizó una audición para bailarines para una de sus giras ella entró en la habitación y dice muchas gracias han trabajado muy duro si hay algún virgo en la sala puede simplemente levantar la mano esto es un rumor pero es cierto cuando esto es un rumor pero es cierto lo ha dicho esta tía que es actriz de Glee ¿vale? una persona dice algo podría ser cierto pero cuando varias personas dicen algo es como oh eso sucedió la mayoría de las veces en una audición de bail no te pagan has estado allí desde las 10 a.m. y estás audicionando hasta las 6 p.m. ella los miró y dijo muchas gracias por venir y tuvieron que irse después de un día completo de audiciones para Jennifer López de acuerdo con los conocimientos populares tuvieron a un montón de personas audicionando desde las 6 de la mañana hasta las 6 horas no sé qué hora dijo de la tarde un montón de horas audicionando y el único requisito para no contratarlo fue por favor que levante la mano todos los que sean virgo levantaron la mano los virgo y Jennifer López dijo ya os podéis ir a casa qué fantasía que los virgos somos organizados yo que soy un desastre yo soy un desastre con todo o sea tenéis que ver mi ordenador el ordenador es vamos una porquería por dentro el ordenador es una porquería yo soy un desastre yo soy un desastre y somos organizados esto es una cosa que me encanta el cliché de los virgos de que son organizados pulcros que todo lo tienen cuadriculado que no sé qué es como ya ojalá un poco de caos en su vida Jennifer López es una artista de amplia carrera claro ella no quiere a los virgos cerca porque los virgos no admiten un poco de caos en su vida bueno ya hasta aquí vale hasta aquí pues nada chicos si sois virgos si sois bailarines vale pero tenéis la desgracia de ser virgos que sepáis que Jennifer López no os va a contratar vale se puede ser en este mundo no se puede ser racista no se puede ser machista no se puede ser homofóbico pero si se puede ser virgofóbico vale que lo sepáis en fin pues nada le di a la auto